Isla de Fuerteventura 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 Tierra de gozo y jarea, con su buen mojó pico Con su buen mojó pico, con su buen mojó pico Ya después de la entura, viva donde nací yo Prima, Juan, Prima María y también Prima Manuela Los caños de la callimba, los haces de vara y media Los haces de vara y media, los haces de vara y media Prima, Juan, Prima María y también Prima Manuela Tú tuviste la bolita, que mi burra se muriera Que le pusiste la albarda, lo de adentro para afuera No de adentro para afuera, no de adentro para afuera Tú tuviste la pulita, que mi burra se muriera A Fuerteventura fui, sin saber lo que era aquello Yo mandé a pedir un taxi, me trajeron un camello Me trajeron un camello, me trajeron un camello A Fuerteventura fui, sin saber lo que era aquello A Fuerteventura Arenvi A Fuerteventura Que le pusiste la albarda, lo de adentro para afuera A Fuerteventura minstora Pocah fishing A Fuerteventura Que le pusiste la albarda, lo de adentro para afuera No de adentro para afuera, pausera A Fuerteventura Tenerife